Ni un ave de anchura, ni un cabrón de huesos ¿Por qué te pilloneo? ¿Crees que soy uno de esos? Ni un tuyente de la selva, ni un juliero corriente Y la ornithología te queda para septiembre Pícatelo, 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 pícatelo Pícatelo, pícatelo, pícatelo Ni lo de un callejero, ni paloma común Y es que no todos somos capricos como tú Ni un buitre leonado, ni el copilenario Soy un pájaro negro y te estoy picoteando Pícatelo, pícatelo, pícatelo Pícatelo, pícatelo Pícatelo, pícatelo, pícatelo